Así, con el corte de la historia inaugural, quedó a disposición de los habitantes del cuarto distrito, la casa de gestión de la diputada Marta Garay. Dentro de la edificación del Comité Municipal del PRI, la legisladora recibirá a los habitantes de este sector para ofrecer una gama de servicios. Nuestra responsabilidad nos exige ser congruentes y que así como fuimos a las calles y ejidos de nuestros distritos a pedir el voto, hoy debemos ir a esas calles y ejidos a poner nuestro trabajo al servicio de ustedes. A disposición de mi oficina de gestoría, que estará operando permanentemente en la casa de las y los povinenses, las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Además, la diputada informó de una oficina itinerante que recorrerá el distrito ofreciendo los mismos servicios, siguiendo la disposición del gobernador Rubén Moreira Valdés, el de regresar al lugar que le dio el voto. Y siempre ha sido una mujer entregada, una mujer dispuesta a ayudar desde cualquier trinchera, la hemos visto desde los organismos de la sociedad civil, la hemos visto desde la administración pública, la hemos visto desde el sindicato magisterial, la hemos visto en distintas etapas y siempre echa el corazón por delante. En este evento, la diputada fue acompañada por su familia, sus compañeros diputados y los habitantes del cuarto distrito. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.